Hola, soy Xavi Lazal y vamos a hablar del teclado Yamaha Genos. Se trata de un instrumento con unas increíbles prestaciones que vamos a estudiar en estos vídeos que te llegan a través de laescuelademusica.net. Es una escuela online donde podrás aprender música de forma gratuita. Recuerda suscribirte y síguenos en las redes sociales. Hola amigos y amigas de laescuelademusica.net. Hoy vamos a dedicarle un vídeo a los sonidos de baterías y percusiones del Yamaha Genos. Ya sabéis que en la página web de laescuelademusica.net tenéis cursos gratuitos de formación musical. Suscribiros en el formulario que encontraréis para recibir el boletín periódico con toda esta información. Y también encontraréis información sobre este teclado en laescuelademusica.net barra Yamaha. Bien, volvemos a nuestra pantalla táctil. En ella podemos seleccionar fácilmente todos los sonidos, como ya sabéis, que sean necesarios. Hasta ahora hemos revisado algunas de las familias que aparecen aquí. Pianos eléctricos, órganos, cuerdas, instrumentos de viento, metales, guitarras acústicas eléctricas, bajos, instrumentos percusivos. Y ahora vamos a dedicarle unos minutos a las baterías. Por ejemplo tenemos esta batería, Rock Drum Kit. Vamos a escuchar la demo. Aquí tenemos otro tipo de batería, con un sonido más antiguo. En este caso tenemos una batería de jazz, tocada con las baquetas. Y también tenemos una batería de jazz, pero tocada con escobillas. Realmente unos sonidos de gran calidad. Una de las particularidades de estos juegos de estos kits, que se llaman Revo Drum, es que la caja, por ejemplo, y en general los instrumentos, están sampleados muchas veces, con lo cual la caja, cuando la toco, es esta, suena diferente según la intensidad con que la toque. Eso, bueno, me imagino que lo estáis oyendo, no sé si es fácil de oír, pero sí podemos distinguir, y esto musicalmente es muy importante que una caja no suena siempre igual, sino que cambie según la velocidad, según la, perdón, la intensidad con la que la golpeo. En el caso de la caja de jazz, como veis, suena diferente según cambia el timbre, digamos, ¿no? Bien, también tenemos unos kits, kits afro-cubano, percusión afro-cubana. Tenemos percusión brasileña. Y una cosa muy interesante es que se han mostrado voces, voces de personas haciendo beatbox, o sea, imitando percusiones, y este es el resultado. Así que si os interesa meter algo de beatbox en vuestras producciones, aquí os va a facilitar mucho el trabajo. Tenemos también un tipo de sonidos más antiguos, más propios de cajas de ritmos del siglo pasado. De esa forma siempre tenemos muchas opciones. A ver este kit de jazz, también con escobillas. Seguimos con este kit, por ejemplo, de batería. Con unos timbales que suenan muy bien. Vamos a ver este kit de jazz. También tenemos algunos extras, como, por ejemplo, un kit de percusión oriental, digamos, turca, con alguna darbuca y más instrumentos de esas esculturas. Y fijaros bien las congas en este kit cubano. Muy bonito. La verdad es que es muy interesante todo lo que nos ofrece Yamaha. Y finalmente tenemos unos interesantes efectos vocales que podemos emplear para terminar las producciones. Vamos a escuchar cómo suenan. Así que nuestra creatividad nunca se va a ver afectada por la falta de medios. Bien, pues, os recuerdo que os suscribáis en laescolademusica.net. Tendréis un formulario para poder recibir el boletín periódico con novedades sobre cursos de formación musical gratuitos. Bien, nos vemos en el próximo vídeo sobre este fantástico teclado, el Yamaha Genos. ¡Gracias! Música 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 Gracias por ver el video.